El Ayuntamiento ha abierto una convocatoria extraordinaria de empleo público para seleccionar al personal docente que impartirá el curso de gestión de llamadas de teleasistencia que se va a desarrollar próximamente en COIN. Al ser claro un curso específico pues el profesor o la profesora tiene que tener unas características para poder venir a desempeñar, entonces queríamos darle la máxima difusión posible. Es verdad que es un curso que ha creado muchísima expectación y bueno estamos deseando de ponerlo en marcha y este pues un pasito más. Algunos de los requisitos que deben cumplir los aspirantes son tener diplomatura o estudios superiores específicos y tres años de experiencia en el sector. Las personas interesadas en presentar su solicitud van a poder hacerlo hasta el viernes día 27 de forma presencial en el Ayuntamiento o en la oficina virtual de la web municipal. Invitar pues bueno a todas aquellas personas que quieran que accedan a esta convocatoria que tendrá su fase como siempre hacemos del concurso, bueno no es concurso de mérito sino de ver que los requisitos se cumplen para sus posteriores entrevistas y bueno y esperamos pues que la incorporación según los plazos nos está dando la Junta que podamos a finales de febrero, principio de marzo poner en marcha ya el curso por fin y la duración del contrato pues será la duración de realización del curso.